Y bueno, pues viene la época, pues ya que en ese año de juveniles, pues sí, termina el mundialito, bien, y pegas el salto a juvenil A. O sea, siendo juvenil de segundo, pegas al división de honor, o sea, vas a... siempre ibas con los de un año más de tu generación. División de honor, ya lo que más cerca, lo que más se acerca a nivel profesional. Claro. Empiezo juvenil A, división de honor, y me acuerdo que estuvimos con Tristán Celador, que sigue todavía en el club, joven, Tristán lleva... Tristán, sí, Tristán, sí, Tristán, sí, todavía ahora mismo está entrenando a cada ETB, y me he cruzado también. Abajo, gol, arriba, paseo. ¿Eh? Abajo, gol, arriba, paseo. Era una frase mítica, el entrenador. ¿Cómo era? Abajo, gol, arriba, paseo. Abajo, gol, arriba, paseo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tiras un penalti, si tiras abajo y metes gol, bueno, bien. Pero si lo tiras arriba, probablemente, si detrás de la pelinada te vas a dar un paseo. Claro. Buena, buena, buena esa, ¿eh? Buena, buena. Cuando veas, se la voy a comentar, le voy a decir. Era mítica. Y nada, pues igual, los primeros tornos de pretemporada, mejor jugador, tal, todo fluye bien, pero es verdad que ese año nosotros en División de Honor no estuvimos bien. No estuvimos bien, y te estoy hablando en generación, que estaba bien, o sea, estaba Llorente, que afirma en Roma, central, que en su momento Llorente era un jugador que yo he estado en categoría juvenil. Llorente y no Marcos Llorente. No. Diego Llorente. Diego Llorente. De central de la Real Sociedad, ¿no? Selección española, y ahora en la Roma. De la Roma. Pues Llorente, yo lo veo también, el claro ejemplo de que no hay que ser, destacar o ser el jugador más llamativo para llegar a la élite. O sea, Llorente era el jugador que iba pasando etapas, pues, joder, que no sabía si iba a seguir o tal. En silencio, ¿no? En silencio, de verdad que él sí que él desde Benjamines estaba, porque cuando yo llegué estaba también, y ha ido pasando todas, todas, todas las categorías, y sin hacer ruido, pero es lo que hablamos. Es verdad que él, pues, mentalmente, y el conocer el colectivo del fútbol y saber sus cualidades y explotarlas al máximo, lo ha hecho a la perfección. Por algo está ahí también, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues, mira, es un ejemplo que al final, que puede ser destacar. Y mira, pues, al final, te voy a contar mi situación. Es decir, yo creo que nos cuentes un poco qué pasa después de... Pues llega Juvenil a... Juvenil. Bien, nuestra generación, esa, pues, torneo, está muy bien, y ¿qué pasa? Que el año no empieza a ser bueno, pues hay cambio de entrenador también, creo en ese momento, va Ramis, y a Tristán, creo que baja al Juvenil B, y nos quedamos con Ramis. Pues al final, pues, es un equipo que cambió. Llegó Mariano, el delante, sí, llegó Mariano. Mariano, ¿y de dónde llegó Mariano? Mariano llegó de Badalona, con otro chico, con Sergio. Mariano llegó al Madrid en Juvenil A. Llegó en Juvenil A, justo ese año. Tercer año, ¿no? Último año de Juvenil. Él era último año juvenil. Él era su último año, porque era del 93, claro, y no sé... ¿Cómo era? Pues lo que era hoy día. Físicamente era igual. Potencia, fuerte, o sea, era rápido, y trajeron a otro chico también con él, extremo. Claro que al final a mí, pues, era competencia y demás. Y bueno, pues el equipo, tal, y hubo un par de cambios. Es verdad que ese año, pues, es verdad que como empecé la pretemporada, pues, que sí, mejor jugador y demás, no perdí algo de protagonismo, pero luego a la larga lo seguí ganando, pero ese año nosotros quedamos terceros en liga, que nos metimos en Copa del Rey, pero en Copa del Rey, en la primera fase, en el Tenerife de Ayose. Sí, el Tenerife. El Tenerife, que estuvo en Newcastle, que ahora no sé dónde está, delantero canario, muy bueno. Bueno, me acuerdo de Maldebeba, nos metió hat-trick. Y luego allí casi hacemos la heroica, pero no remontamos. Entonces, fue un año en el que en División de Honor, pues a ver, a nivel individual, creo que hice, creo que fueron 13 goles, no tuve el nivel o el rol de destacado como en otros, pero al final seguía destacando con los de un año más y ahora era el paso o al C o al Castilla. Pero en su momento yo era juvenil, pasaba juvenil tercero y el Madrid al final siempre el juvenil A lo quiere potenciar, ¿sabes? Es que es el salto. Es el salto. Y ese año lo quiere potenciar. Entonces yo al final cuando me siento, lo que me dicen es que lo que ellos quieren es que aunque yo, para dar el salto al Castilla, depende de cómo hagas el juvenil A. ¿Sabes? Y en principio eres un chico que ha repetido y que en principio, claro, que vas a ser jugador importante, que lo vas a hacer bien y tal. Y empezamos juvenil A. Último año de juvenil. Empezamos último año de juvenil División de Honor. El salto no, pues eso, nuestra generación. Y ahí pues se juntó una generación muy, muy buena. O sea, estamos hablando de Lucas Torró, Álvaro Medrán, José Rodríguez, Cristian Mena Vente, Raúl de Tomás, Gonzalo Melero, Diego Caballo, Alberto Lozano, una generación brutal. Iván Saez, Alfonso Herrero, o sea, jugador por jugador, incluso gente que estaba en el banquillo, de la lista hoy día jugando a nivel profesional hay muchos. Y bueno, pero dentro de esos muchos al final tú sigues siendo, en teoría, jugador importante y jugador de club. Seguramente en la clasificación de esos jugadores, tú estabas en el top 3. De con más proyección. En principio en proyección, sí. ¿Qué pasa? Que empezamos, antes de empezar la pretemporada, me ingresan en el hospital porque me detectan mononucleosis. Pensaba que tenía hepatitis. Pero al final, porque pensaba que tenía hepatitis por los niveles de análisis y más, pero pido la mononucleosis. ¿Qué pasa con la mononucleosis? Que la mononucleosis te debilita y que hasta que el bazo no va a tu tamaño normal, no puedes competir. Entonces me perdí toda la pretemporada, toda la pretemporada me la perdí y llegué a la segunda o tercera jornada de liga. Es verdad que a la segunda o tercera de liga empiezo a jugar, pues al final, pues el inicio cuando yo me recupero, vuelvo rápido porque al final es un jugador que nunca me ha costado coger la forma. Me hago el rol, cojo al principio peso en el equipo, pero apenas dos o tres jornadas y tengo una lesión de tobillo. El tobillo se me fue, o sea, tuve un éxito de tercer grado fuerte y ahí fue el... Ahí se acabó. No es que se acabara, pero sí fue un momento de... Que ya todo fue para abajo, ¿no? De que fue, sí, a nivel individual ese año, para mí fue para abajo. Fue para abajo porque yo me... Cuando el equipo encima iba como un tiro, o sea, al final el equipo iba como un tiro. Y cuesta entrar. Y al final estamos hablando de que el que ponían, pues lo hacía bien y el equipo fue bien y al final, pues te pones en la piel del entrenador en ese momento que tal, por mucho que sea Fran Pastor o haya sido lo que sea, es el Madrid. Sí, que da igual el contrato. Y el Madrid, y el Madrid otra cosa no. Pero no es que te aparte, es que es la ley del fútbol. Entonces, pues tuve la lesión esta, es verdad que me recupero y tal, pero no me terminé de recuperar bien porque el tobillo se me fue varias veces durante la temporada. Incluso el médico me dijo, si se te vuelve a ir, te operamos el tobillo. Pero bueno, al final siguió, nos clasificamos para el... Éramos campeones, sobraos, pero mi rol no era... Mi rol no era el de... El rol que pensaba que... El rol que he llevado toda mi vida en la cantera del Madrid. Mi rol pasa a ser otro. Vale. Y eso no lo gestionó bien. Y ese momento... Eso no lo gestionó bien. Eso, eso, ese momento... A ver, es el más difícil de tal manera. Fran Pastor no asimila bien. O sea, Fran Pastor no asimila que es jugador importante a ser uno más. No lo gestiona porque no ha estado preparado en su cabeza. Es que Fran Pastor haya pasado 10 años. Fran Pastor siempre ha estado ahí arriba. Claro. Y ha pasado Fran Pastor a ser uno más. Y es verdad que si se recupera y le dan la oportunidad... Y cuando llega el paso a... Pasas de juvenil y vas a Real Madrid. Real Madrid-C o Castilla. Sí, bueno, vamos al campeonato. Vamos a la Copa del Rey. Y esto yo lo cuento sinceramente. Y no es algo de que me orgullozca. Porque yo aprendo del futuro, pero a muchos les va a pasar. Y yo quiero que aprendan. Y en ese rol estoy yo ahora. En el de aprender al chico a madurar. Ese año es verdad que yo me recupero. Y es verdad que en algunos momentos, sobre todo en el campeonato de España, que nos elimina el Celta de Santi Mina, nosotros en teoría íbamos a ganar. O sea, era equipo para ganar, ser campeones de juveniles en la Copa de la fase final. Que se juega en octavos, cuartos, semifinales y final. Que se juega en Vigo. Y Santi Mina nos hizo un destrozo. Y nos metieron creo que 3-0 y tal. Y yo salí en la segunda parte al final. Y es verdad que cuando salí, pues bueno, no estuve mal. O sea, estuviste mis jugadas y mi tal en esos 15 minutos. Entonces yo me esperaba en la Copa del Rey otro rol. Diop.